Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Añez solicita oficialmente el cese de su detención preventiva. Los abogados de la expresidenta presentaron más de 50 pruebas que desvirtúan las acusaciones en su contra. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. La expresidenta Janine Añez solicitó este miércoles de forma oficial el cese de su detención preventiva en el centro penitenciario de Miraflores, al considerar que cuenta con decenas de pruebas que difuminan las acusaciones en su contra. Hoy, la expresidenta Janine Añez solicitó a través de sus abogados el cese de su detención preventiva. Para ello presentaron más de 50 pruebas que desvirtúan la acusación, sedición y conspiración que pesan en su contra. Así fue como publicó en su cuenta de Twitter la exmandataria. Una semana atrás, el nuevo miembro del equipo de defensa de Añez, Jorge Valda, adelantó que solicitarían a la justicia la liberación de la exmandataria y la anulación del proceso por el supuesto golpe de Estado. En vista de nuevos elementos probatorios, entre los que se encuentra el video en el que Evo Morales llama a sus seguidores a cuidar a Añez. Un nuevo elemento que se ha dado en las últimas horas es un video que ha sido difundido por los medios de comunicación y las redes sociales, en el cual el señor Evo Morales, a viva voz, refleja claramente que él hubiese aceptado, hubiese admitido que la ex senadora Janine Añez pudiera asumir el mando del país, expresó Valda entonces. Estos nuevos elementos reflejan una verdad incontrastable que nunca existió un golpe de Estado, por lo cual se va a pedir de forma inmediata a los tribunales no solamente la libertad irrestricta de Janine Añez, sino también que se anule el proceso por los delitos y sedición por los cuales hoy se encuentra ilegalmente privada de libertad. Así fue como agregó. Que opinan de esta información, nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario y un me gusta. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Lo único de esta denuncia es que también ha existido una colaboración y ha existido una colaboración a nivel de todas las empresas, de algunos dirigentes sindicales que se han prestado a veces con su silencio óptice y a veces con su intención de defender lo indefendible en las empresas atentando contra los mismos trabajadores. La intención se ve claramente en varios aspectos. La intención de hacer una gestión ineficiente, de hacer una gestión errática en las empresas eléctricas. Por ejemplo, en Río Eléctrico se nombran en menos de seis meses tres gerentes y en menos de una semana dos gerentes. Entra primero el dos mil diecinueve, el señor Gamal Serham, que es un personaje también que seguramente lo van a nombrar y todos lo conocen por su trayectoria en Semapa. A los días nombra otro gerente, el señor René Chávez, que entra a la empresa y posteriormente sustituido por Pérez y Salinas. Habíamos una suerte de pasanato en el tema de los cargos y esto no es pues saludable para ninguna empresa. Ninguna empresa puede subsistir con una gerencia errática que está cambiando constantemente. Ese señor Chávez, por ejemplo, en la mañana es despedido de la empresa Río Eléctrico y en la tarde es contratado por la empresa Vallehermoso. Ese tipo de acciones ha visto a la corporación y las empresas de la corporación y los sindicatos nunca han dicho nada al respecto. Han guardado un silencio que al final perjudicaba a sus propios empleados. En el caso de Río Eléctrico, una empresa que tiene una utilidad anual variable que está dentro de los doscientos a cuatrocientos mil bolivianos de utilidad, ha sido involucrada en un proceso de mala gestión para llevar adelante la supervisión de un proyecto que está llevando adelante la corporación, en decorporación, que por supuesto recurre normalmente a sus filiales para que les presten el servicio, pero tienen que prestarse ese servicio en el marco de la normativa que regula la correcta operación de todas nuestras empresas. Esos personajes que estaban preocupándose más en los cambios de cargos y en los intercambios de gerencias, empiezan a llevar muy mal el proceso de supervisión de este proyecto para el de corporación. Empiezan a llevarlos de una manera irregular desde el inicio del año de 2020, donde empiezan a hacer compras con cargo al contrato posible de suscribir con el de corporación para la supervisión del proyecto. Y de hecho ya hacen gastos, compran movilidades, compran computadoras, compran muebles, compran uniformes, incluso llegan a contratar personal sin haber suscrito todavía el contrato. Esto a inicios de 2019, de 2020, y a finales de 2020, suscribe el gerente el contrato para realizar la supervisión. Hasta ahí podría haberse tratado de una mala gestión, una vulneración a la normativa. Sin embargo, el mismo mes de noviembre, donde suscribe el contrato el gerente de la empresa Río Eléctrico, el señor Freddy Salinas, recibe una negativa de su directorio de poder continuar con la ejecución del contrato. De hecho, el directorio de Río Eléctrico desconoce el contrato y posteriormente ende ante esa situación, declara la nubilidad del mismo y demanda la nubilidad del mismo. Entonces, a la fecha, una empresa tan pequeña ha erogado gastos de aproximadamente 350 mil bolivianos y no ha tenido el ingreso que debería tener por la mala gestión y la mala administración del proceso de contratación de la supervisión del proyecto del fondo. Y si nos ponemos a pensar qué se hace con las utilidades de las empresas eléctricas, las empresas eléctricas aportan al Estado plurinacional con sus ingresos para la cancelación de bonos. O sea que estamos hablando que 1.750 niños aproximadamente se han visto perjudicados en la recepción de este bono. Y va a contribuir o al bono Mancito Pinto, o al bono Buenas Buduy, o definitivamente al gerario nacional, porque las utilidades de las empresas de ende son para Bolivia y son para los bolivianos. Entonces ahora hemos hecho la denuncia ante la Fiscalía para que se lleve adelante una investigación y se den por la responsabilidad a quien merece respecto a este accionar que definitivamente lograba en este caso, estaba queriendo impactar en la estabilidad laboral de las 60 familias, estaba atentando contra la sostenibilidad del bono, pero en el fondo estaba buscando destruir una corporación que a lo largo de estos años hemos empezado a construir desde el año 2007 y luego posteriormente desde el año 2010 con la nacionalización de las empresas para convertirle a la empresa eléctrica más grande de Bolivia, la más pujante, la más moderna. Entonces, queridos compañeros de la prensa, ese es un poco el informe de lo que yo quería decirles respecto a la empresa Río Eléctrico y seguramente en próximas oportunidades podemos estar conversando más acerca de otros aspectos que estamos investigando también de la acción al que se hubiese tenido en ese periodo oscuro que hemos vivido el año 2020. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.